Hoy les voy a mostrar el resultado de que una persona con esquizofrenia haga un pack de texturas en Minecraft. Este cerdo llamado Kaki, no lo estoy insultando en castellano, es un cerdo, hizo un texture pack de Minecraft y le cambió todos los sonidos. Pero claro, la cosa es que esta persona tiene, bueno, un problemita. Lo vi al Ricardo probándolo ayer y dije, bueno, ok, quiero probarlo también. De hecho, como pueden ver, en el mismo texture pack te está avisando, lo siento por la esquizo. Y esta es la versión 4. Así que sí, hay otras tres versiones de pura esquizofrenia. ¡Empezamos! Vamos a ver qué es lo primero que vamos a escuchar apenas nacemos. A ver qué pasa si rompo esto. Me está orgasmeando la hoja. Ella escuchó un perro, me parece. ¡Oh, es este! Hola, ¿cómo está? Por alguna razón correr me da COVID. Este es el ruido del pasto. ¿El pollo? ¿A ver el pollo? ¡No, re molesto! ¡Cállate, pollo! Me voy a hacer las herramientas. Me voy a hacer las herramientas. Las herramientas básicas, ¿no? ¿Ese ruido lo hace el pollo? ¿Quién hizo ese ruido? Parece tremendo... Se le cae la baba, no sé, parece re... Está resfriado, pollito. Ahí te ayudo, ahí. Espérame un poquito, ¿eh? No te ayudo, ¿eh? ¿El sonido que hizo todo fuerte? Es un sonido como de una nalgada saturada. Vamos a hacer dos más herramientas básicas. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es lo que me está gritando? Es el sonido de agarrar cosas del mismo, miren. Estoy harto, pollo, de escucharte sufrir. A ver el carbón. ¡Dios! El sonido de todo lo que son los bloques de piedra son muy castrosos. Ok. Voy a ir a ver... Voy a ver qué sonido hace el calamar. ¿Para qué sonido hace cuando me caigo? Se le salen todas las tripas cuando caigo. Calamar, calamar. ¿Quién está contento? ¿Quién está contento? ¿Quién es? ¿Ah, el calamar? ¿O soy yo? ¿Quién dijo eso? ¿El pez? Lloro porque estoy súper contento. ¿Dónde, dónde? ¿El pez? ¿El pez sobozo el que está contento? Ya no estoy entendiendo nada. Son muchos sonidos. ¿Eh? ¿Despacio? ¿Eh? Esto es lo que siente una persona con esquizofrenia. Me gustaría saber quién es el que estaba diciendo que está contento y por eso está llorando. Por alguna razón hay bloques que... Lloro porque estoy súper contento. Hay bloques que se excitan con tus pies al pasar sobre ellos y les provoca como unos orgasmos. Pienso en encerrarme en el cuarto y ser feliz. ¿Qué más? Pienso en encerrarme en el cuarto y ser feliz. Ya está, ya te hice tu cuarto. A la mierda del bote. No hay que te encerrar el... Mejor te... Hago una suicidación. Estropajo. ¿Estropajo? Vamos a ver qué hace el animal que es de la raza de Kaki. El cerdo. Hola. Parece yo y Farfall otro día en el evento de Asuarim. No, no digas porque... Sí. Tremendo ovillo. Toma. Toma. Mira, yo también. Toma. Un buen... Una buena nalgada. Iba a decir una buena nalgada, pero me la... ¿Eh? Me la acaban de dar a mí la nalgada. No sé de dónde vino ese sonido de nalgada. Ah, es el esqueleto. Me quiere una nalgada. Ah, me quiere una nalgada. Me voy a hacer un horno. Ah, no hace ningún sonido. Ok, sí, sí. Vamos a describir todos los sonidos. Vamos a intentar describir todos los sonidos. Este sonido yo diría que es una especie de movimiento labial vaginal. ¿Quién es el que hace ese sonido? Es una oveja, ¿no? ¡Es una aldea! A ver qué sonido hacen los aldeanos. Uh, comida, comida. Vamos a agarrar mucha comida para tener y que no me rompan los huevos. Dame. Dame, dame, dame. ¡Cierra! ¿Eh? ¿Yo? ¡Abre! ¡Cierra! Ah, entendí, cerda. Pensé que me estaba insultando la trapdoor. ¡Abre! 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 ¿El cofre? ¡Oh! ¡Es en inglés! ¡Shh! ¿Y el aldeano de qué mierda? ¡Abre! ¡Tierra! ¿Qué dice un pez mago? Nada por aquí, nada por allá. ¡Abre! ¡Tierra! ¡Ah, ah! ¡Abre! ¡Abre! ¡Aleano de mierda! ¡Quiero escucharte! ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? ¿Chin-chan-pú? ¡A la cuestión, la cuestión! ¡Nolicía nos matan! ¡La policía no está acá! A ver, vamos a hacer que nos cuente más chistes. ¡Abre! ¡Pero para... ¡Tierra! Voy a dormir, manito. Permiso. ¿Cuál es la fruta más divertida? ¡La nadaja! ¡Abre! ¡Tierra! ¿Cuál es la fruta más divertida? ¿Esta figura tiene fuego? ¿Cómo? ¿Quién me pidió fuego? ¿Enhorpe? 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 ¡Vamos a andar! Creo que el zombie era moro, como le dicen en España. ¿Qué pasa, ovejita? ¡Tiene, ovejita! ¡Yo estoy andando por el campo! Toma, oveja. ¡Venga, ven acá conmigo! ¡Un ovillo de lana! ¡Un ovillo de lana en la espalda! ¡Sí había! ¡Es un Enderman! ¡A ver qué hace el Enderman! ¡Vamos, Enderman! ¡Haz lo tuyo! ¡Eh! ¡No, eso no era! ¡El gato! ¡Abalame! ¿Quién es el que me está pidiendo fuego? ¡Es el gato! ¡El gato es un drogadito! ¡Quiero atrapar al gato para que me hable! ¿Por qué el gato es un turro de España? ¡¿Esta, coño?! ¡Este reviento, payaso! ¡Este reviento, payaso! ¡Este reviento, payaso! ¡Este reviento, payaso de mierda! ¡Uy, la vaca está todo cursen! ¡Está bien, vaca! Me está dando una sensación extraña lo sonido que hace esta vaca. A ver cuando muere... ¡Caballo, caballo, caballo, caballo! ¡Verdad,Chat! ¡Verdad curto, solamente quiero escuchar los caballos! ¡Uhh! ¡Hay muchos caballos! Esto va a ser una locura. ¡Verdad,Chat! ¡Este reviento, caballo! es una especie de nene jugando Call of Duty en 2013 con un micrófono de mierda todo saturado. Ok vamos al nether. Necesito un poco de hierba. Que bien se está aquí por la noche ¿no? Puede ser. Ay Dios es muy molesto el enderman lo voy a matar. Fuera. Chao. Va a tapar parece que le gusta. Y vos Creeper ¿qué haces? Este sonido lo describiría como una especie de sonido de Discord ¿no? Bueno creo que literalmente es el sonido de ese. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace sonidos de la llamada de Discord? ¿Por qué? WTF Lo peor es que estoy seguro que alguno de ustedes debe haber caído en el bait. De haber caído en el bait y... De haber caído en el bait y se deben haber creído que les escribieron en el Discord. La campana. ¿Están listos amigos para saber qué sonido hace la campana? Gulen, gulen. A ver en qué idioma me habla este. Buena. ¿Eso es todo lo que haces? Ahora lo voy a matar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Usted ha visto alguna vez a un pingüino? No. Al despacho del director le dice. Cuando llega le dice el director. El subdirector me ha mandado aquí porque nunca he visto un pingüino. ¿Quién has visto pingüino? Despedido. Le dice el director. Cuando llega a su casa le pregunta a su mujer. ¿Qué te pasa? Me han despedido. ¿Por qué? Mira, el subdirector me ha mandado al despacho el director. El director me ha despedido todo porque no he visto pingüino. ¿Quién no has visto un pingüino? Divorcio. Su hijo cuando ve le pregunta. Papá ¿qué te pasa? Pues que el subdirector me ha mandado al despacho el director. El director me ha despedido. Tu madre me ha pedido el divorcio y todo porque no he visto un pingüino. ¿Quién no has visto un pingüino? Ya no te quiero. Un policial le ve por la calle y le pregunta. ¿Qué le pasa, señor? Mire, el subdirector me ha mandado al despacho el director. El director... ¡No, no me para de hablar! ¡No lo paro de escuchar! ¡Oh, Dios! Lo dejo de escuchar el chiste. A ver. Hace tu sonido de muerte. A ver cómo es. Porque suena una flauta. Baño. ¿Baño? Uh, recién me di cuenta que está diciendo baño. 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 ¡Jerra! ¡Abre! Amigo, parece que está diciendo zorra. En vez de... Cierra. ¡Jerra! ¿Qué sonido tendrá pintar un cartel? A ver qué sonido hace pintar esto. Ok, ese lo describiría como la mandrágora de Harry Postre. ¡Vamos a leer! ¡Qué carajo! Ya descubrí que es lo que hace ese sonido horrible. Básicamente es pisar el bloque de Nether. Miren. ¿Qué pasa? ¿Estás tosiendo, Nene? ¿Estás tosiendo? ¿Estás tosiendo? ¿En mi cara estás tosiendo encima? Dejá de toserme, Nene. ¡Quimate! Pero yo veo esto como un reto que estaría bueno para los speedrunners. Shadone Feinberg. Lo reto a hacer un speedrun con este textup pack. Yo lo vería un reto interesante. Es como... Hago speedrun... Pero mientras... Me coge en el oído. Me paso Minecraft pero tengo esquizofrenia. ¡Oh! ¡El bicho ese pelado! Decid lo tuyo. ¿Me estoy aburriendo aquí en la lava? ¿Que puede venir a por mí? Sí, yo. ¿Lava? 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 ¿Y vos quién chota sos? A la mierda. La finitidad se refleja en la animación de mi avatar en este momento. ¿Qué? Dios mío. A este mau lo describo como el choker. Está re loco. De la nada se empieza a reír. ¿Qué sonido hará una ranita? Hola. ¡Facío! ¡Saco de huesos! ¡Te voy a matar! ¡Cállate, Miki! Hola, sapo. Dilo tuyo, sapo. Dilo tuyo. ¡Salta, sapo! Y se tira en el rupto. ¿Quién me dijo el puerto? ¡Vamos! Hola, mierda. ¿Qué es eso? Dragón... La verdad es que si Dios los Zendermans van a ser muy molestos Ahora es cuando te tiro una bola Ay Dios De verdad yo le propongo a un speedrunner Que haga speedrunner con este Take 2 Pack Ahora si Mierda viene para acá Toma, nalgadas Toma nalgadas Dios Dios mio Dios Dios mio Toma, toma Toma, toma 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 ¿Que es eso? No, no No, no No, no Que dijo? Oh... ¿Qué le pasa, señor? Mira, el subiditivo de mujer me ha pedido el divorcio de mi... ¡Ah, no! ¡Este porro es tu bebé! ¡Woohoohoo! ¡Escuche! ¿Escuchas? ¿Figura? ¿Tienes fuego? Dame todo lo que tenga de valor Es broma ¿Por qué justo los gatos que dicen eso son? Amigo, la bruja es una fuma La bruja es una fuma Fumafazo El porro, mira Ok amigos, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado este video esquizofrénico No se olviden de pasarse por el canal de Kaki Si quieren ver más esquizofrenia Bueno amigos, nos vemos en el próximo video Si de verdad les gustó esto, denle a like Para indicármelo y comenten en los comentarios Que sonido les gustó más que los Leo Nos vemos Muchas gracias afición, esto es para vosotros